¿Dónde estoy? Estás en el infierno. Moriste durante un asalto y ahora vas a pasar la eternidad aquí. ¿Entre las llamas? No estés nervioso. Aquí en el infierno la vas a pasar bien. Porque el infierno ha cambiado mucho en los últimos siglos. ¿Qué clase de cambios? El infierno ahora es diversión y gozadera lo grande. Por ejemplo, el día lunes hacemos deporte. Fútbol, natación, béisbol, lo que tú quieras. La idea es de que nuestros internos la pasen bien. ¿A ti te gusta tomar y bailar? Sí, claro que me gusta. El martes tenemos festival, donde podrás tomar y bailar. La vas a pasar bien. Mira eso, yo con miedo. Y aquí es pura gozadera. Si te lo estoy diciendo, aquí lo vas a pasar bien, súper bien. ¿Tú eres gay? No, claro que no. Entonces el miércoles no te va a gustar. Si te ha gustado, dale a like y comparte. Subimos material nuevo cada semana. Sí, cada semana. Suscríbete y no te pierdas el próximo. En este canal tenemos buenos chistes. Este fue el anterior. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete y no te pierdas el próximo.